Hola, ahora vamos a revisar cómo matricularse paso a paso online para alumnos nuevos. Vamos a tu navegador. Una vez ahí, ubícate en el buscador de Google y digita www.fine-tune-english.edu.es. Ahora estás viendo nuestra página web. En la parte superior derecha, da clic en el botón Matrículate Ahora. E iniciar con el ingreso de datos en las cuatro pestañas. Datos del estudiante. Datos personales del estudiante. Si fue referido por algún alumno de Fine-Tune English, debe llenar el casillero referido con el número de cédula del estudiante. Datos de contacto y datos académicos. Escoger el establecimiento en el cual realizará sus estudios. Escoger el programa académico respectivo. Datos del representante. Es la persona a nombre de quien se emitirán las facturas. Usuario y contraseña del estudiante. Registre el número de cédula. Contraseña. Ingresar una que sea fácil de recordar. Términos y condiciones. Clic en Aceptar términos y condiciones. Guardar. Clic en Iniciar matrícula. Escoger el curso en el horario requerido. Escoger el método de pago. Depósito o transferencia. Tarjeta de crédito corriente. Tarjeta 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. Escoger las cuotas a pagar. En Número de cuotas deberá seleccionar 0 si solo va a pagar la matrícula. En caso de querer pagar el curso completo, deberá seleccionar 6 para obtener el descuento por forma de pago. Depósito o transferencia. Pagos con depósito en efectivo o transferencia. Debe ya haber realizado el depósito en la cuenta de Function English en el banco de Loja. Luego ir a Nuevo depósito y registrar los datos solicitados que constan en el recibo del banco. A continuación presionar Registrar y al regresar a la pantalla anterior presionar el botón Finalizar. Tarjeta de crédito corriente. Aceptar términos y condiciones. Y luego presionar Pagar con tarjeta. Llenar los datos requeridos y al regresar a la pantalla anterior presionar el botón Finalizar. Tarjeta 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. Diferido a los plazos que requiera. A diferencia de las opciones anteriores, con esta forma de pago se podrá pagar únicamente por el curso completo. No se permitirá seleccionar el número de cuotas a cancelar conjuntamente con la matrícula. En caso de los cursos FCI e English Express, se presentará la opción Tarjeta 3 meses sin intereses. Al finalizar el proceso de matrícula de forma exitosa, se enviará al correo del representante el documento de matrícula y el respectivo pagaré para los casos que no se pagó de contado. Y listo, estás matriculado. Gracias. 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 Gracias.